Os vamos a enseñar cómo ha quedado el piso después de hacer obras. Los muebles con espejo, la puerta del baño y el esquinero. Ahora vamos al baño. Hemos cambiado todos los sanitarios. La ducha y los armarios. Y los armarios. La rocina. El suelo cambiado. Se han cambiado las ventanas. El termo. Para fregar, para cocinar. La lavadora. La campana extractora. Y se ha hecho un estante para poder colocar el horno y el microondas. Se queda todo impecablemente nuevo. Hemos puesto rieles a los cajones. Tiene las ventanas. Ahora vamos a la habitación. Se queda con dos camas. Una está montada y la otra se queda en el mueble escondida. Ventana también cambiada y una mesa de estudio para dos personas y estanterías para poder colocar libres. Lámpara con ventilador. Seguimos hacia el salón. Bueno, esta es la galería, la ventana y el patio de luces con el tendedero. Aquí el patio de luces está muy, muy nuevo porque se ha hecho todo nuevo en nuestros últimos años. Muy limpio. Ahora pasamos al comedor. Esta primera parte es la que tenemos con el mega armario empotrado. Totalmente forrado en su interior. El armario para las cosas de la mesa. Una mesa con seis sillas. Y pasamos a la zona de salón. Aquí las puertas que dividían la estancia han sido eliminadas y solo hay un marco blanco, grande, de amplio paso. De ahí iremos el salón. Con todas las ventanas exteriores arregladas. Esta es la zona de paso que divide las dos estancias. Ahí está la bomba de aire frío y caliente. El mueble de televisión. Así se ve el salón desde el lado de la terraza. Y aquí en el hueco al lado de la chimenea hemos hecho un armario nuevo. Con cuatro partes para poder poner todas las cosas y el butano. Estos son los dos amplios ventanales y la salida a la galería, a la terraza. También con cristales de climalip. Y el puerto. Y desde aquí de la terraza veréis lo amplio que queda todo y grande que se queda. Vamos al otro balcón. Aquí tenemos la bomba del split. Y esta es la calle Canalejas. Y Trafalgar. Miramos a derecha y a izquierda desde el balcón. Solo nos queda por ver la habitación principal. La dejamos combinada con todo lo que hicimos después de la reforma. La espalda, las baldas, las mesitas, el cabezal de forja, la colcha marinera y la lámpara de forja a juego. Ese es el armario que se trató todo y se pintó nuevo. Todo pintado y forrado. Y allá arriba tenemos la televisión. Los espejos. Y aquí vemos las prechas de forja y la barra de forja. También para la cortina. Vamos a abrir el patio de luces. Y desde aquí accedemos a la vista de los hilos de tender. Y esa es la ventana del pasillo que hemos visto antes con el store. Aquí hay un macetero colgado con plantas. Y eso es la parte de arriba del edificio. La azotea. La habitación queda muy amplia. Y ahora nos vamos de espaldas hacia la entrada. Así veis la sensación de amplitud. Las lámparas nuevas en toda la casa. La habitación pequeñita. La cocina. La cocina. El baño. El taquillón. La entrada. Y nos vamos. Adiós. Adiós. Adiós.